Esto que todos conocemos como el cancan, si es un cancan, pero no es el cancan, mejor dicho, si es el ritmo, pero no el nombre. Vamos por orden, esta pieza es un baile de salón de 1820, como decir el San Juanero. Lo bailaban las clases trabajadoras de un barrio que se llamaba Montparnasse. Ese barrio quedaba en París y este baile se bailaba dando saltos y haciendo acrobacias en pareja. Después, más o menos en 1860, se volvió un baile individual que solo hacían las mujeres y en los cabarets. Entonces, esto sí es un cancan, un baile cancan. Ahora, este en particular se llama Galoup Infernal y es parte de una opereta de Jacques Offenbach que se llama Orfeo de los Infiernos. ¿Me siguen? El ritmo se llama cancan, pero la pieza se llama galoup. El Orfeo de los Infiernos está basado en el mito griego de Orfeo y Eurydice. Según cuentan, estos dos estaban muy enamorados, pero a Eurydice la mordió una serpiente y se murió. Orfeo, que no quería perder al amor de su vida, resolvió bajar al infierno y negociar con Hades para que se la devolviera. Hades le dijo, bueno, tiene que encontrar el camino para salir de aquí. Y de una vez le advierto que es oscuro, largo y tenebroso. Si lo encuentra, ambos son libres. Pero ojo, que usted siempre va a ir adelante y ella atrás. Y si usted llega a mirarla, chavo trato y ella se queda conmigo. Comienzan a caminar, él no se aguanta, la mira y hasta ahí la historia, no hay final feliz. Con ese mito, Offenbach escribió una opereta, o sea, una ópera con historia inverosímil y absurda que tiene como propósito hacer reír al público. El asunto quedó así. Orfeo y Eurydice llevan mucho tiempo casados y ya no se soportan. Pero siguen juntos porque no quieren escandalizar a la opinión pública, que es una persona. Ella está enamorada de un pastor y él de una pastora. El pastor de ella resulta ser el mismo Hades y se la lleva al infierno. Pero ella descubre que cuando uno es la novia de Hades, pues el infierno no está para nada mal. La opinión pública comienza a presionar a Orfeo para que vaya por Eurydice y él termina bajando al infierno de mala gana porque la verdad la estaba pasando de maravilla solo. Una vez llega al infierno, descubre que todos están en tremenda fiesta porque los dioses que vivían en el Olimpo se aburrieron de esa vida y decidieron bajar a desordenarse con Hades. Y adivinen qué es lo que bailaban en esa fiesta. Muy bien, exactamente el galop, o sea, un cancan, pero no el cancan. Hablemos de Offenbach, que era tremendo personaje. Nació en 1819 en el reino de Prusia, un estado que ya no existe y que quedaba en Alemania. Tocaba violín, violonchelo, componía y fue el fundador del teatro Buffet Parisien, que queda en el Distrito 2 de París y que siempre se ha identificado por presentar obras cómicas e irreverentes. En ese teatro, Offenbach presentó todas sus operetas, que son como 40, y que en su momento pisaron callos porque se burlaban de la burocracia, de la iglesia, de la política. Además, tenían temas controversiales. Por ejemplo, hay una que se llama La Bella Elena, que cuenta la historia de Elena de Troya, París y Menelao, como si fuera un menage a trois, o sea, un polvo entre tres. Y perdón por mi francés, ¿no? Yo soy Laura Galindo M. y esto es Un Cuento para Contar, de Señal Clásica y RTBC Noticias. ¡Gracias!